Hola, soy Jairo Palomino, futbolista profesional, actualmente estudiante de Derecho. Tuve la fortuna y el privilegio de jugar para varios equipos acá en Colombia, como lo son Atlético Nacional, Envigado Fútbol Club, Once Caldas, también en el exterior como lo son Atlético Tucumán y Al Asli de Saudi Arabia. Ahorita en esta nueva etapa de mi vida, tomé la decisión de estudiar, una carrera que me brinda todas las posibilidades y las herramientas para seguir creciendo y también seguir desarrollándome para lo que quiero en mi vida. Venir y disfrutar de sentarme en un salón de clases, prepararme para una exposición, prepararme para un parcial, cosas que antes por mi carrera no lo podía hacer. Entonces, ahorita de este nuevo camino, de este nuevo proceso, disfrutar de todo esto que me está brindando la vida. Y la idea es invitarlos a que nos acompañen y que vengan y disfruten de todo este mundo maravilloso que nos brinda el estudio. Así que, bienvenidos a Unabla y acá los esperamos.